A los 23 minutos de segundo tiempo continúan empatados 0 a 0. Bien en la defensa estuvo Herrera. Ahumada con Caceli. Messi. Muy bien Messi. Gran pase por la izquierda. Avanza Colo-Colo. Autogol. Autogol. Gol chileno. El autogol conquistado por Colo-Colo al rebotar la pelota en el número 6A. Y Colo-Colo tiene el gol que podría darle el triunfo. 1 a 0. Colo-Colo en el estadio de Independiente en Buenos Aires. Aquí la repetición. Corre el Pollo Bellis a toda velocidad. Ahí está el autogol clarito cuando nada tuvo que hacer Santoro. Y cuando entraba peligrosamente Caceli. Livingstone. Yo creo que justamente la presencia de Caceli obligó a Fá a ir a tierra tratando desesperadamente que ese centro, ese centro chef de Bellis, no siguiera. Sabiendo de los éxitos obtenidos en esta cancha por Independiente, podemos explicarnos algunas actitudes temperamentales de sus hombres. Fá a la derecha. Fá a la derecha. Fá a la derecha. Puede ser tocado en el área chica hasta que no tenga la pelota en sus manos. Antes de que Nez saltara para tirar la pelota hacia atrás, fue empujado impidiéndole absolutamente el salto. Vinton Lorenzo ha cobrado, ha cobrado el gol. Muy inclemente en las condiciones para el equipo chileno. Un expulsado por golpear una pelota y ahora un gol bastante irregular que se va a apreciar en las repeticiones que estamos presentando en Santiago y que Milton Lorenzo lo ha decretado.